El indígena Adrián Rafael García Ambrosio fue ejecutado cerca de su domicilio en la colonia Buenavista en Santa Cruz, Jojocotlán. El cruce de la calle Ocote y Emiliano Zapata fue el lugar de la emboscada que al menos dos individuos tendieron al indígena originario de Cerro Cantor, San Agustín Loxicha. La policía señala que el cadáver fue localizado a las 8 horas de la mañana y en el lugar levantaron casquillos percutidos calibre 20 y 22. Socorro García Ambrosio dijo que su hermano tenía poco tiempo de haber llegado a vivir a esa colonia, pues salió huyendo de su pueblo por las amenazas de muerte en su contra. El robo como móvil de los hechos fue descartado, pues el oxiso conservaba una mochila con pertenencias personales y algo de dinero. Informa para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.